Y así, 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 así nomás, ya a vacilar, a vacilar, con un nuevo éxito de los vidales del amor, el caimán compadito, y zumbale primo, como, 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 como. Le traemos este baile, este baile muy alegre, es el baile del caimán, ese animal que aquí ya viene, le traemos este baile, este baile muy alegre, es el baile del caimán, ese animal que aquí ya viene. Ahí viene este caimán, saliendo de su pantano, cuidado toda la gente, que ese caimán es depravado, ahí viene este caimán, saliendo de su pantano, cuidado toda la gente, que ese caimán es depravado. Y se viene el cajimán Man, 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 man Tengan todo mucho cuidado Es depravado ese animal Y se viene el cajimán Man, 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 man Tengan todo mucho cuidado Es depravado ese animal Y así, 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 así Chicoteala, 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 primo Ay, 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 ay Mapo, memo Así, así, así Como, como Dice Este vale del caimán, el otro en los vidales Cuidado toda la gente con el caimán, con el caimán Este vale del caimán, el otro en los vidales Cuidado toda la gente con el caimán, con el caimán Ya viene este condenado, cuidado con el caimán Anda en busca de chica, este pero es animal Ya viene este condenado, cuidado con el caimán Anda en busca de chica, este pero es animal Y se viene el caimán, man, 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 man Tengan todos mucho cuidado, es depravado ese animal Y se viene el caimán, man, 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 man Tengan chicas mucho cuidado, es depravado ese animal ¡Sí! Y así, 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 así nomás Y se viene, y se viene el caimán, compadrito El nuevo éxito de los virales del amor ¡Claro que sí, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! Y se viene el caimán, man, 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 man Tengan todos mucho cuidado, es depravado ese animal Y se viene el caimán, man, 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 man Tengan chicas mucho cuidado, es depravado ese animal ¡Sí! Y así, así nomás Y se acaba, y se acaba el caimán, compadrito Y ya nos vamos Al ritmo y el sabor de los virales del amor ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Se acaba y se acaba!